Buenas noches, ¿cómo están? Saludos a toda la transmisión en vivo. Estamos empezando el curso de Metafísica. El día de hoy nos corresponde la séptima parte, Filosofía Universal. Como un tema de reflexión, ponemos lo siguiente. Mirar la paja en el ojo ajeto acarrea una responsabilidad emocional. La frase anterior se basó, en Filosofía Universal, se basó sobre tres filósofos importantes. Sócrates, Platón y Aristóteles. Esto, para poder entenderlo mejor, estos filósofos se denominan filósofos socráticos. Sócrates, Platón y Aristóteles. Si nos damos cuenta, Sócrates jamás escribió nada. Platón fue su diálogo. Platón escribió muchos diálogos, entre ellos está la teoría de la caverna, que en algún momento lo contaré. Aristóteles también profundizó toda su filosofía en temas matemáticos, científicos, biológicos y políticos. También escribió la República y empezó, perdón, la política. La República de Platón fue escrita por Platón. Para encontrarnos en el plano de la historia, tenemos el año cero, donde nace Jesús, en el 33 murió. El día de hoy vamos a ver filósofos de la Edad Media, que son estos, Descartes, Espinosa, Leibniz, Kant, Ribay. Y estos filósofos son de la Edad Media hasta aproximadamente 1850. Entonces, estos filósofos socráticos fueron 460 años antes de Cristo. Pero también antes de ellos hubieron los filósofos presocráticos. Estos presocráticos se basaban en mitos y leyendas. Ellos buscaban el arjé. El arjé significa la causa, el origen de las cosas. Y ellos lo veían a través de los elementos. Decían que el fuego era el elemento principal de la vida. El agua, el aire, ¿qué más? La tierra. Todos los elementos naturales lo consideraron como causa originadora del porqué de la vida. Sin embargo, eso se depuró y avanzó con los filósofos socráticos. Estos filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, encontraron de que la causa originadora era el ser. Es decir, nuestro curso se basa en el yo, en el ser esencial. Es decir, el mundo espiritual. Por eso es que Platón señaló de que existía el mundo de las ideas. De que todo lo visible, este cuerpo físico, pertenece a la manifestación de un plano espiritual. Todo lo que somos viene de un plano espiritual. Aristóteles también habló sobre las jerarquías espirituales, desde lo más inferior hasta lo más superior. Ya lo vamos a ir comprendiendo. Entonces, estos filósofos fueron quienes iniciaron toda esta filosofía metafísica, ontológica. Por eso este curso de control mental para superar problemas psicosomáticos se basa en el conjunto de filósofos que vamos a estudiar. El día de hoy vamos a ver Descartes, Sertinosa, Leignis, Kant y Rimbay. ¿Ya tienen su material? A ver, vamos por acá. Ahí está. Gracias. Por ahí. Listo. En el material vamos a adelantarnos. Ustedes ya van a leer las primeras hojas. A ver, vamos a entrar. En la tercera hoja hay un cuadradito. Tercera hoja. Ahí está. Pueden leerlo en voz alta, por favor. El cuerpo goza por alguna agradable satisfacción y el yo al propio tiempo padece la ilicitud o malas consecuencias de aquella misma satisfacción. Dice, el cuerpo goza de alguna agradable satisfacción y el yo al propio tiempo padece la ilicitud o malas consecuencias de aquella misma satisfacción. Para entenderlo mejor, leamos el siguiente párrafo. De nuevo usted. En el cuerpo cesan las impresiones y, por consecuencia, el placer y el dolor, el yo despierta en su fantasía aquellas impresiones y se les presenta lo suficientemente vivas para gozar o sufrir en ellas. Y hay en el estado de vigilia, ya en el sueño. ¿Cómo lo piensa usted? ¿Algo? Es lo que estábamos hablando. Platón decía el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es el plano espiritual. Ese es algo que no conocemos, pero de ahí venimos. Ese plano espiritual es donde nosotros hemos adquirido conocimientos. Todos los talentos y habilidades que podamos tener lo hemos ido teniendo y fortaleciendo en el plano espiritual. Y lo que tenemos en el presente son las impresiones de toda esa evolución espiritual. Hablar de evolución espiritual no es hablar de evolución material. No vaya a haber una persona que diga, ah, nosotros hemos venido de los peces, ¿no? Hemos venido del mono. No. La evolución espiritual implica, desde lo más simple e ignorante, hemos pasado por mucho progreso espiritual, moral e intelectual hasta poder llegar a estos momentos, el momento presente de cada uno de nosotros. En el mañana continuaremos nuestro progreso, sea con cuerpo físico o sea sin cuerpo físico. Los filósofos ya lo habían encontrado, ya lo habían razonado así. Vamos a seguir dando vuelta a las hojas y encontramos pienso, luego existo. ¿Quién dijo eso? Ahí está. Descartes dijo pienso, luego existo. ¿Por qué dijo eso? A ver. Pienso, luego existo. Descartes hizo su filosofía de la duda. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo Descartes? Descartes llegó en un momento, a ver en qué año, en 1500, 1596 a 1650, él empezó a tener la misma crisis existencial de todos nosotros. ¿Para qué estamos? ¿Por qué debo hacer lo que el Estado dice? ¿Lo que dicen los grupos? ¿Lo que dicen toda la gente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, él dijo, tengo que encontrar las respuestas. Y usó la duda. Dudó de que toda la existencia y todo lo que me dicen sea cierta. Pero se fue más allá con esta duda. Dijo, nada existe. Ni siquiera tú, ni tú, ni mi papá, ni mi mamá, ni la materia, ni nada. Y entonces, él en su gráfica mental desapareció. Pero después dijo, si no hay nada, entonces, ¿qué hay? Porque había eliminado en su pensamiento, en su razonamiento, había eliminado todo. Entonces, si no hay nada, ¿qué hay? Oh, pero yo estoy pensando. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy pensando? Si yo soy el que estoy hablando en este pensamiento, entonces realmente existe algo. Y ese algo soy yo. Por eso es que sale su famosa frase, pienso, luego existo. Es decir, si todo fuese irreal, de algún modo, la existencia se plasma en el pensamiento. El pensamiento resulta ser nuestra realidad, la realidad espiritual. Por eso, siempre hemos visto que en el ser esencial, en el yo, tenemos que analizar nuestros pensamientos, sentimiento y voluntad. Descartes tuvo el gran aporte de verificar cómo son esos pensamientos. Y que la consecuencia de nuestras vidas, todo se basa en nuestros pensamientos. Ahora, ¿ese pensamiento viene con este cuerpo? No, es anterior a este cuerpo. O sea, yo ya tengo planificado algo desde antes. ¿Y cómo puedo entender eso? Bueno, poco a poco. Si alguien no lo entiende así, hay que seguir analizándonos más para poder encontrar esas respuestas. Las respuestas no se encuentran en el exterior, están en el interior. Si quieres saber a alguien, las respuestas hasta del universo, primero interiorícense, conózcanse cada vez más. ¿Cómo pienso? ¿Cómo siento? ¿Cómo actúo? ¿Cómo afecto mi cuerpo físico? Y ahí va a estar de que todas las impresiones, buenas o malas, se notarán en este cuerpo físico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a leer, a ver, don Francisco, vamos a leer. La siguiente hoja, la siguiente hoja, donde hay una flechita, que dice, en el discurso del método. Ahí fue. En el discurso del método, cuarta, cuarta parte dice, mientras quería pensar así, que todo era falsa. Era menester necesariamente que yo, que lo que pensaba, fuese algo. Y observando que esta verdad, pienso luego soy. Era tan firme y tan segura, que todas las más extravagantes suposiciones de los escépticos, no eran capaces de quebrantarla, juzgué que podía admitirla, sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que buscaba. Para Descartes, su mérito fue iniciar a través de la duda, para poder empezar a ordenarse. Por eso es que podemos, todos nosotros, encontrar en Descartes, hacer lo mismo. Si yo no estoy conforme con mi vida, no estoy conforme con los resultados, con las cosas que he podido tener, o con las enfermedades, todo el organismo deteriorado, es porque ha habido una mala conducción. Todo lo que he creído realmente ha sido falso. Por eso este curso rompe paradigmas, y puede ser muy fuerte para algunos, porque uno siempre está acostumbrado a vivir de determinada forma. Pero eliminando estos paradigmas, creencias falsas, vamos a poder encontrar una gran verdad, que esa verdad a veces no nos puede gustar. Y esa Descartes se reordenó, dudó de todo y empezó a poner en orden las cosas. Y entonces escribió cómo podía ser también la evolución del espíritu, de las personas. A ver, ¿pueden leer el de la otra flechita? En el mismo libro. En el mismo libro afirma, examiné después atentamente lo que yo era. Y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno, y que no había mundo ni lugar alguno que me encontrase, pero que no podía fingir por ello que yo no fuese, sino al contrario, por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad, de las otras cosas. Se seguía muy cierta y evidentemente que yo era, mientras que, con solo dejar de pensar, aunque todo lo demás que había imaginado fuese verdad, no tenía ya razón alguna para no creer que yo era. Conocí por ello que yo era una sustancia cuya naturaleza toda es pensar, y que no necesita para ser de lugar alguno, ni depende de cosa alguna material. De suerte que este yo, es decir, el alma por la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo, y está más fácil de conocer que este. Y, aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es. ¿Alguna opinión? Nos da a entender de que, o sea, lo uno puede pensar, ¿no?, puede pensar de que uno es o no es. Uno, podemos pensar de que, que las cosas existen o no existen, pero que al final siempre hay una, lo que queda es, lo que queda es el espíritu, el alma, ¿no?, que realmente existe. ¿Cómo lo puedes vivenciar? ¿Tú consideras una similitud en lo que opina Descartes? No, 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 de repente yo lo veo de otra manera, como que existimos, un cuerpo, alma, existimos, ¿no?, pensamos, tenemos sentimientos y actuamos, y la realidad es, pues, que tenemos esa combinación, y lo que vemos, no es, no es producto del pensamiento, sino son realidades lo que se ve, ¿no?, en la materia. Ya, interesante. Sí. ¿Quién crea la materia? La materia es la naturaleza, la energía misma de la naturaleza, creada por Dios, por el... Ya, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, los logros que todos y cada uno podemos tener, sea un trabajo, dinero, la generación, ¿eso es por la misma materia? No, o sea... ¿La materia llama a la materia? O sea, los logros que pueden ser, por ejemplo, la superación de conocimientos, logros propios, ¿no? Porque, o sea, la persona se ve como a sí misma, entonces puede encontrar sus logros en su conocimiento mismo, de su moral, su ética, lo que pueda tener. Y hablar de conocimiento moral, ¿es hablar del cuerpo o es hablar... Es hablar del espíritu. Del alma. Del alma. ¿Quién piensa, el cuerpo o el alma? El alma con su facultad de pensamiento, sentimiento y voluntad, ¿no? Descartes encontró justo en los 1500 lo mismo, no, no se contradice, dudó de todo porque en realidad llega un momento en la vida de todos nosotros, de que realmente nos agobiamos, nos frustramos con nuestra existencia, tuvo que dudar. Él no concluyó de que esta vida material no existe, no, lo tuvo que eliminar de su criterio para poder reordenarlo y encontrarle que sí, está, existe. Pero ello, estamos en la página 15, entonces Descartes no hizo, no, no se fue solo al pensamiento y que la vida real es esa, no, pero afirmó, el alma no dejaría de ser cuanto es, a pesar de la materia. Entonces, fíjense, un filósofo más que nos aporta un conocimiento espiritual. A veces consideramos, ¿no? Los filósofos nos confunden y nos dañan y todo. No, realmente han ido dando cuotas. Por ejemplo, Descartes que dio, ¿cuál fue su gran aporte? Incursionar en el pensamiento. Ahí es donde salen otros personajes, y vamos a verlo más abajito. Espinosa. Dice Espinosa, ¿lo pueden leer? Parte de la situación, Espinosa, parte de la situación planteada por Descartes. Por la restancia entiendo aquello cuyo concepto no necesita del concepto de otra cosa, por el que deba formarse. Siguiente. Por tanto, para Espinosa no hay más que una sustancia única. ¿Qué serían, pues, las demás cosas? No son sustancias, no son sustancias, son atributos. El atributo es lo que el entendimiento percibe de la sustancia como contribuyente de su esencia. Yo leo el siguiente, hay infinitos atributos, pero el intelecto no conoce más que dos, pensamiento y extensión. Es decir, que el pensamiento de sustancia de Descartes, rebajado en jerarquía ontológica, ya no son sustancias, son simples atributos de la sustancia única. Bueno, para ahorrar el resumen de la historia, cada vez que salía un nuevo filósofo, le discutía la filosofía del anterior. Y decía, tú solo te dedicas al pensamiento y no es lo único que haces. Hay una sustancia única, una creación atrás de todo. No es el pensamiento el que lo crea todo, ¿no? Él, Descartes, sí consideró que el pensamiento lo creaba todo. Entonces, mi pensamiento podría pecar de ser egocéntrico, ¿no? Pero él lo cuadró, Espinosa lo cuadra. Vamos a la siguiente página, la 16. Ahí tenemos algunos resaltados. ¿Puedes leer? ¿Sí? El primero. La siguiente. Así define. Así define Espinosa a Dios como el ente absolutamente infinito. Es decir, la sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Ya, ya Espinosa habló de Dios y lo cuadró a Descartes. No es el pensamiento el que lo crea todo, sino que hay una sustancia única. Entonces, lo cuadró. Y hay algo más. ¿Cómo llegó Espinosa a estos temas? Vamos, don Francisco. Siguiente. El hombre. El hombre es un modo de la sustancia, una simple modificación de Dios en los dos atributos de la extensión y el pensamiento. En esto consiste la peculiaridad del hombre, que tiene cuerpo y alma. Ya, tiene cuerpo y alma. También llegó a ese conocimiento, ¿no? Entonces, fíjense, estamos en los años 1500, ¿no? Por acá tenemos, a ver, lee, tenemos este de acá subrayado en el horizonte. ¿Potanón? No, este de aquí. Ahí ya empezamos a entrar a la ignis Vamos a ver lo siguiente La idea de la naturaleza estática e inerte de Descartes Se sustituye por la idea dinámica frente a la física de la extensión Una física de la energía, no geométrica sino física No se olvide que desde Grecia la naturaleza es principio de movimiento La ignis pretende llegar a una nueva idea de la sustancia La estructura metafísica del mundo para la ignis, la de las monadas Monadas quiere decir unidad Las monadas son las sustancias simples, sin partes, que entran a formar los compuestos Cuando tienes conciencia y memoria puede hablarse no solo de percepción sino de apercepción Este es el caso de las monadas humanas Bueno, este nuevo filósofo señalaba de que todas las impresiones de nuestra forma espiritual Venía de un plano diferente O sea, no viene nuestra personalidad formada por el simple cuerpo y nacimiento en esta tierra Sino de que vienen todos estos atributos humanos de algo más, de algo anterior Claro, no se dedicaban a ver ese algo anterior Pero podían concluir de que había algo anterior La pregunta es Por ejemplo, ustedes responden Deben haber visto personas, síndrome de Down, ¿no? Personas con retardo, ¿no? ¿Acaso el espíritu está en una gran injusticia dentro de ese cuerpo? O sea, parecería, si nosotros lo vemos a ojos materiales Vamos a creer de que se le ha dado una gran injusticia tener un cuerpo imperfecto Pero realmente habrá injusticia en esta creación Lo que sucede es de que el espíritu ha elegido esa forma Para poder progresar espiritualmente Tal vez su progreso ya no se va a basar en su persona Sino en poder socializar y cambiar comportamientos de los entornos Por ejemplo, si yo vengo en esta encarnación Con un retardo y con una dificultad Sea sin piernas o sin brazos O simplemente con un retardo Voy a hacer una carga material ¿Y qué van a hacer los demás? Las pruebas tienen que velar por mí Durante toda mi existencia Es decir, habrá una finalidad Muchos de los espíritus que eligen este tipo de pruebas Por expiación Ya no es expiación, es una prueba Una prueba para pasarla de una manera lineal Lineal, sin mayor progreso Porque no van a ser ricos, no van a ser millonarios Estas personas Algunos que cuentan con facultades sí lo son Sí pueden hacerlo Pero algunos otros no El porqué de su existencia Viene de un plano espiritual Donde tiene una labor, un deber Frente a una sociedad ¿Nosotros lo hemos visto así? ¿Qué considera usted? ¿Usted ha visto así alguna de las personas Que pueden estar en todos lados Con retardo o con alguna malformación? Yo pienso ¿Qué considera usted? Yo pienso que estos seres vienen ya Bastante formados espiritualmente Ya Ya no vienen a sufrir como Comúnmente nos sufrimos la mayor parte de las personas Ellos tienen un descanso eterno prácticamente Son bendecidos por el Señor Porque ya no tienen pruebas que pasar como nosotros Interesante Pues se considera de que quien toma esa prueba Realmente tiene una evolución espiritual Pero realmente será Y tendrá Muchos Yo he conocido Muchos Este Chicos y adultos Síndromes de Down En los cuales Algunos son muy formalitos Y tienen alguna genialidad Captan rápido algunas cosas Son manuales Tienen algunas Aficiones musicales Y algunos otros En realidad no lo tienen en nada Y Y son Muy dóciles A aprender cosas negativas Y ahí viene ¿De quién será la responsabilidad? ¿De él? ¿O del entorno? Algunos Por ejemplo Tengo algunos casos En el caso legal Que le hacen ver Al Al pequeño ¿No? Le hace Que tiene más de 40 años Le hacen ver Novelas Y él Reacciona Como en las novelas Con gritos Y grita Y bota las cosas Y está en constante Reacción Claro No tiene La capacidad plena De mostrar Sus capacidades De discernimiento De su pensamiento De su sentimiento Se Se ven Y se notan De forma Desorganizada Conforme a su cuerpo Pero habrá que ver La pregunta es Nosotros Podríamos Decidir Tomar Un cuerpo Así de desorganizado ¿Alguna vez? O sea ¿Podríamos hacerlo? Ahora Esa pregunta Tal vez no tiene Una respuesta muy sencilla Porque uno puede decir No, no Jamás ¿Y por qué no? Porque Tal vez creemos De que Estar entero Es lo correcto Tal vez es una prueba mayor ¿Qué sucedería si se Tú qué piensas En cuanto a esto? Estamos analizando En este momento Si nos estamos dedicando A mirar la página En el ojo Ajeno Pero no para Criticarlos Sino para razonar Su existencia espiritual Estos seres Con retardo O con afecciones Fisiológicas Son seres Moralmente avanzados ¿O no? A ver Este Como que Que hay la duda ¿No? Porque Si bien cierto Estos seres Son No pueden Por ejemplo Demostrar De que Si son Unos Unos espíritus Muy avanzados No pueden Demostrar Pero Si Son propios A demostrar La parte negativa También Porque tienen Pensamientos Negativos Entonces Se supone que Si No solo Esos espíritus Sino todos Los espíritus Eh Vienen Vienen A A superar Su Una prueba O una Expiación ¿No? Todos Estamos en Expiación ¿No? Algunos con Deficiencias O una O una Una persona Por ejemplo Que tiene Todos Sus sentidos Completos Sin embargo Este es Una persona Que pueda Eh Ser este Un peligro Para la sociedad ¿No? Sin embargo Está muy Tiene 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 Pensamientos La presencia Todo Pero Entonces Yo pienso De que Ahí Estamos Todos En Para Aprender En esta Vida Algunas Cosas Por ejemplo Ahí está Le ha dado En el clavo Este Uno aprende De ellos Ahora ¿Qué aprendes? Primero A renegar Y a controlar El enfado A ser más paciente A poder tener Una paciencia Planeada Durante Toda la vida De este ser O sea Ah caray Todas las veces Se me va a caer Se va A golpear Se va A lacerar Y tengo que tener paciencia Entonces ¿Qué nos está enseñando? ¿Nos enseña Como un profesor Aluno? Pues no Nos enseña Como una Toma De un cuerpo Diferente ¿Será una expiación? ¿O será una prueba? La afirmación De todos Estamos en la expiación ¿Será que todos Estamos en la expiación? ¿O habrá Algunos Que estén en prueba? La prueba Es voluntaria La prueba La toma uno Y la expiación No hay Voluntariedad Nos corresponde Pasar para el Progreso moral Es decir Y algo que a todos Tenemos una similitud Todos hemos tenido problemas Salud, dinero y amor En todos hemos tenido problemas Y eso resulta Ser una prueba O una expiación A veces Podemos concluir De que es una expiación Porque quisiéramos ser cómodos Y creer de que Realmente Alguien me lo ha impuesto Es decir La prueba es voluntaria Y la expiación No lo es La expiación No Adelante Adelante Buenas noches Hay La corriente de aire Le van Entonces O por acá Miren Fíjese Si Ya Ya Y vuelve La idea Es esta Hemos venido En prueba O en expiación Que consideras A ver Prueba o expiación En tu vida Ya En dos cosas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ves en ti? En expiación Porque uno Lo que padece ¿No? Ya Los padecimientos Ya Ok Y Y Otra como prueba Porque Aprendemos Ya Ok Estamos en prueba O en expiación Bueno Tal vez en las dos Pero ¿Qué identificas En tu vida? A veces Este Uno Aprende O Aprende De los demás ¿No? O sea Hay unas pruebas En el ron Por ejemplo Tú vas pasando Por ahí Por la calle Y uno Encuentra Un Un Bendigo Entonces Uno tiene Una cierta Es decir Un sentimiento Que uno Puede crear De repente De una caridad Una Irresión De Entonces Es como una prueba Las personas Tanto Los dan Las personas Así Que uno mira Uno Lo ve como Que Uy ¿Cuál es mi propia Reacción? ¿No? O sea Ellos Como seres No tienen El problema Orgánico Ellos Están En prueba O en expiación Puede ser Que tengan Algo De expiación Puede que Que tengan Mucho De una prueba Nosotros ¿En qué estaremos? En prueba O en una expiación Solamente Por los efectos Conoceremos la causa Si estamos En expiación Es porque Tenemos padecimiento De incandidad Y no vamos a morir Con los padecimientos Pero el que Voluntariamente Decide Cosas En su vida Cambiar Cosas En su vida Está pasando De la expiación A la prueba Voluntariamente Y hay algo mágico Se elimina El padecimiento Ya Lo van a ir Conociéndose Que uno Toma algo De este conocimiento Y lo aplica Al máximo Si lo aplicas Al máximo Algo que te impacte De esto Lo que va a pasar Es que va a cambiar Nuestro padecimiento A una prueba Y la prueba Acarrea Tentaciones Y esas tentaciones Son los momentos Diversos En qué hago En aquel Acontecimiento Y ahí Está La realidad Espiritual Entonces Eso encontró Lenis Quien habló De Descartes De Espinosa Y encontró De que Había algo Más allá ¿No? Ahora Estamos en la página Dieciséis Yo voy a Leer Ah Ahí está ¿Como usted? Sí Ahí está Y tengo Estamos en la dieciséis Ahí estamos En la parte final En la Tercer párrafo Antes de acabar En donde dice En lo que se refiere Yo lo leo Perdón Una anterior La filosofía De Leinís La filosofía De Leinís Supera El mecanismo Cartesiano Pues no considera Las cosas Desde un ángulo Materialista Sino desde el punto De vista Del espíritu En lo que se refiere A la actividad Del yo Ha superado El punto de vista Mecanicista Y geométrico De Descartes Y Espinosa Ya que junto Al pensamiento Consciente Pone Leinís La actividad Subconsciente Del espíritu Ahí me detengo Un ratito Ustedes bien saben Que para la psicología ¿No? Acá está Miren Psicología ¿Qué significa psicología? Psico Viene de Psique Que significa Alma Logia Significa estudio Entonces La psicología Es una profesión Actualmente ¿No? Hay que estudiar Para poder tener Tu título Tu cartón Pero es el estudio Del alma Ahora ¿Quién no ha ido A un psicólogo? Por ahí todos hemos ido Siempre hemos tenido Un contacto con un psicólogo ¿El psicólogo Te estudia el alma? No Nada ¿Qué estudia realmente? El psicólogo Se perdió en el camino Y estudia Ahora El comportamiento Y nosotros Que ya hemos estudiado Y analizamos La ley de causalidad Causa-efecto Y todo efecto Tiene una causa ¿El comportamiento Es una causa O un efecto? Un efecto Coincide El comportamiento Mi comportamiento Es malgeniado Yo soy colérico Eso Es mi causa O sea Yo soy así Porque así soy Antes yo pensaba así Ah Soy colérico Y así moriré Y no La causa era Que yo tenía orgullo En exceso Mis pensamientos Eran orgullosos Yo quería Controlarlo todo Tenía Rencor Resentimiento A mi papá A mi mamá A mis hermanos Los tenía Los tenía Y yo decía Que no los tenía No Si los tenía Recién Los puedo decir Antes No los podía decir Decía No Yo no No tengo nada Y les tenía Resentimiento guardado ¿Qué más? Tenía Celos Los intereses Personales Sufría por todo ello Y por eso Paraba yo En un estado De renegar Constante Entonces mi comportamiento ¿Era causa o efecto? Efecto La causa era Mi pensamiento Mi sentimiento Y mi voluntad Esto resulta Ser un efecto Es decir ¿Qué hace la psicología? La psicología Estudia los efectos Y se fue Muy lejos No conoce La causa Por eso es que Cada vez que uno Va al psicólogo ¿Realmente te ayuda? No Pero nosotros En el curso Estamos comprendiendo Que todo efecto Tiene una causa Y la causa Está en el yo En lo que pienso En lo que siento Y en lo que Y en mi voluntad En mis decisiones Si yo No analizo La causa Los efectos Van a continuar Y ahora ¿Qué hace el psicólogo? Lo deriva Al psiquiatra Te dan terapia Dan medicación ¿No? Si tú tienes Alguna crisis nerviosa Entonces pastilla ¿Y realmente La pastilla Cura el alma? No Se va solo Al comportamiento Si te has golpeado Te da una pastilla Un analgésico Bueno Te alivia La pregunta es ¿El dolor es del alma? El dolor está En el cuerpo Y como estamos Impregnados Con el perispíritu Todavía sentimos Ese dolor Cuando dejemos De tener el cuerpo Físico No hay dolor Pero no sé Es un poco difícil Entender eso Porque todavía Estamos con el cuerpo Y cada cosa Habrá dolor Pero cuando uno Trabaja por la Desmaterialización Que es este conocimiento Va a suceder algo El dolor Ya no va a doler Por eso el buen partir El buen morir No va No va A doler Pero sí La agonía De materializarme Y quedarme Con este cuerpo De querer quedarme En las cosas Que me unen A la materia Mi trabajo El dinero La casa Uno tiene que estar En disposición De dejarlo todo Ya No nos vamos Tanto Entonces ¿Qué pasó con la psicología? La psicología Dentro de sus efectos Que estudia el comportamiento Encontró Términos psicológicos De consciente Y subconsciente Y ahí es donde Nos vamos con esto ¿No? Entonces Encontraron Que el consciente Es esta conciencia De despierto Que tenemos ¿No? Estamos despiertos De las 5, 6, 7 de la mañana Hasta dormir Sea 9, 10, 11, 12 de la noche Y estamos en un estado Subconsciente ¿No? Y han encontrado Más parámetros Y más cosas Y genial Sin embargo La filosofía espiritualista Encuentra que la verdad De la conciencia Del ser No es esta conciencia Del estado despierto Es justo la del sueño O sea Es al revés ¿Quién no se ha sentido En un sueño Que puede Hasta volar O que puede hacer cosas Más allá De lo que realmente Podemos hacer? Yo he sentido Hasta que tenía Fórmulas matemáticas Interesantes Que en realidad Que en realidad Esta conciencia Del despierto No podía decirla Ni un número Ni una señal Muchos de los grandes matemáticos Como han estudiado bastante Recogen información Del plano espiritual De ese mundo De las ideas De esa sustancia única Del más allá Y lo traen Más acá Y empiezan A hacer Sus teorías Nosotros Nos perdimos En ese camino Creemos que la conciencia Es netamente Este estado De estar despierto Materialmente Pero yo les digo ¿Realmente estamos despiertos? ¿No es hasta que uno Lo razona Que realmente Abres los ojos De algo? Por ejemplo Ya hemos hablado Con muchos de ustedes De que Muchos de nuestros Problemas Fisiológicos Responden pues A estas causas Del pensamiento Sentimiento Y voluntad Pero tenemos que analizar Algo En la voluntad ¿Realmente estamos dando Cosas para cambiar? Por ejemplo Yo siempre decía No He de comer Pollo Carnes Este Dulce Porque a mi me gustaban ¿No? Ya puedo decirlo Con pasado Me gustaban Ya no Ya decidí Hacer cambios Son decisiones Personales No son decisiones Para que todos lo hagan No Cada uno lo hará Pero encontré Por investigación O sea Como es Uno se instruye Intelectualmente Y encuentras De que Los lácteos Las carnes Sean blancas O rojas Son incompatibles Con nuestro cuerpo Todas las enzimas Y ácidos No compatibilizan A tal punto De que la forma De poder Diluirlo Genera Grasa Y azúcares Y azúcares En exceso Y nuestro cuerpo Sufre Por colesterol Y por Y por Glucosa Y si estamos En una Yo tengo 39 años Si hubiera continuado Un paracito De años más Apuesto de que salía Diabético La conciencia Me decía Que tengo que dejar De hacer cosas Pero ¿Hacemos caso A la conciencia? A veces sí A veces no Bueno Pude hacer caso Me he alejado De algunos alimentos Que son ácidos Por ejemplo Ahora Hay una Tendencia última Que señala Vamos a ponerlo acá Nomás en el aire Los Los alcalinos Y los ácidos ¿No? Las comidas alcalinas Y las comidas ácidas No sabemos Ni que cosa Es un alcalino Ni un ácido Ya los médicos Están hablando Y hay una tendencia Bastante A ver si también Me instruyes Tenemos Que en los alcalinos Están Las verduras Las frutas Vegetales Interesante El cuerpo Necesita De una producción Alcalina Para poder Autoregenerarse ¿No? Interesante Entonces Ah caray Debería comer esto Siempre Pero En el grupo De los ácidos Tenemos Adivinen que Las gaseosas Tenemos Las carnes blancas Carnes rojas Tenemos Los dulces También También está La miel También También están Las harinas Las harinas Oh no Pero la harina Es de trigo Es del ámbito Vegetal Pero está Ya industrializada Y genera ácido Y esa acidez Es el café El café O sea Los cafés Por eso Yo ahí entiendo Ah ¿Por qué la prohibición De algunas corrientes En el tema de café? Porque produce Una acidez En el cuerpo Y los médicos Y los médicos Los denominan Un estado De excitación Ese estado De excitación Es Es lo que Te produce El vicio Porque uno Está en constante Ansiedad Para seguir Consumiendo lo mismo Están los fritos Las frituras Los aceites Y en realidad Uno dice Caray Todo lo rico Está en el mundo Del ácido Si Lamentablemente Si Pero ¿Qué pasó? Entonces Todo el sistema Ha trabajado Para vendernos Todos estos productos Para generar Un nuevo negocio Que es La medicina Es La farmacología Y es un Universo millonario De consumismo Donde Se requiere De que la persona Este enferma Para venderle Las medicinas Entonces hay que Enfermarlo Y ahora Nosotros ¿Queremos seguir enfermos? No Queremos estar un poco Más sanos ¿Cómo hacemos? Ahora Con estas nuevas instrucciones Me puedo pegar A lo más alcalista ¿Y qué resulta ser? Oh Otra vez Las comidas Que siempre sabía Que eran Frutas, verduras Y vegetales Caramba Pero No Pero mi mente Me dice Que faltan proteínas Faltan algunas cosas Bueno Si pues Porque si el cuerpo No tiene la ingesta Correcta Uno se puede Volver anémico Y todo ello Pero uno Tiene que instruirse más La vida Más allá De la vida urbana Que es la que conocemos Inmediatamente Es tan perfecta Que si uno utiliza La creación misma De vegetales Verduras Plantas Uno Es suficiente Para vivir Pero ¿Qué sucedió En el camino De toda la historia? Hubo pues El comercio Y el comercio Se basaba en La industrialización Y el empaquetamiento Y en que los productos Perduren a través De preservantes Y nos dimos cuenta De que si te enfermabas Había todo un sinnúmero De un negocio nuevo Que era El de la medicina Y la farmacología Entonces ¿Qué sucede? Uno puede tomar Decisiones De cambio ¿Qué debemos de seguir Haciendo? Me pego A los alimentos Ácidos El alcohol Por ejemplo Alcohol Cigarro Dulces Pasteles Todo eso Es un producto ácido Y sobre excita Nuestro cuerpo Y uno está En una constante Ansiedad Que no sabes Ni por qué Y la única forma De saciarlo Es comiendo más Y más Y más Y por eso es que Queremos más El cuerpo te pide No somos conscientes De nuestro cuerpo Pero ahora La instrucción intelectual Nos hace ver De que carambas Entonces nos han estado Enfermando Por durante tanto tiempo Esos son los paradigmas Que hay que ir rompiendo Tomar decisiones Yo tomé las mías Ustedes pueden tomar Las suyas Y no hay problema La decisión que tomen Sea Seguir en lo mismo O cambio Va a traer Un efecto inmediato O una regeneración O continuar En el mismo estado Si ya Está haciendo usted La aplicación Del conocimiento Oraciones Ejercitaciones Y ya tiene Una mejor disposición Ahora la materia Veamos Que es lo que comemos Porque hay mucho De ello Que todavía no sabemos Y nos estamos Autoenvenenando Entonces necesitamos Hacer esas Tomas de decisiones La psicología Te dices No te dices Te quiere enfermo El médico También Te quiere enfermo Y para qué Para poder Venderte Las medicinas Para poder Pegarte A determinada Farmacología Que le da Un plus A la medicina ¿No? Entonces ¿Qué sucede? Estamos en un mundo Engañados Esta liberación Está Dándose Por muchas personas Vean En Youtube Mindalia Ahí hay Muchos temas Con sabiduría De este tipo Nuevas formas De alimentarse Y resulta Hasta más barato Lo alcalino Es más barato Y lo ácido Es más caro ¿Cuánto cuesta Un Como le llaman Una parriguita Así con su anticucho Y sus cosas Sesenta Sesenta soles ¿Y cuánto te cuesta Unos vegetales? Pues no sé Una comida con vegetales Te puede salir Hasta de Dos soles Cuatro soles Y bastante vegetales ¿Y cuál es más saludable? Los vegetales Jugos Hacer cosas Entonces ¿Qué sucede? ¿Qué estamos comiendo? Si uno sigue comiendo carne Tengan por seguro Que su Su Organismo Es incompatible a ello A eso también se suma la leche Los lácteos La leche de vaca El huevo Ahora No, pero me vas a quitar todo Yo también estuve así ¿Ahora qué hago? ¿Y qué como? Bueno Ya llevo más de un mes Y sí Estoy Vivo todavía Así que Sí hay formas De sobrevivir O sea Hay una gama De Combinaciones De Verduras Y Y plantas Y frutas Que sí Te pueden permitir Estar mejor Tu Digestión Es mejor Y Tu ánimo También lo es Sucede de que Cuando uno Come Las comidas Que ya no tienen El principio vital Que es La vida Realmente Se negativiza Y Médicamente Han encontrado De que Hay un efecto Ácido Y todo Lo ácido Inclina O llega A la meta De Hacerse Cáncer Ahora Si te pido Alguna Consulta ¿Qué podemos Hacer Para equilibrar Nuestras costumbres Alcalinas Y ácidas? Bueno Por ejemplo En lo que Respecta El Biomagnetismo Es el Tratar De equilibrar El equilibrio Debe ser 7.3 O sea De la mitad De 14 7.3 Hay un equilibrio Y para mantener El equilibrio De lo alcalino Con lo ácido Nosotros Empleamos Lo que Significa El par Biomagnético Para poder Establecer El punto Medio Nosotros Empleamos La bioenergética Preguntándole Al cuerpo De la persona O sea Al cuerpo Si Si Necesita Un equilibrio Alcalino Entonces Si Con el Recogimiento De la pierna Derecha Si se recoge Cuando Le prenda Y le ponemos Por ejemplo El par Bois Se equilibra Ese es Un método Que nosotros Lo hacemos Energéticamente Porque Los imanes Son Energía Y Equilibra Al cuerpo ¿No? Al cuerpo Ahora En la bioenergética También Estamos Empleando Lo que Significa El equilibrio Bioenergético O sea Al Paciente Se le Pregunta Se le dice Si se le puede Equilibrar Energéticamente Al menos Y Como responde Entonces También Se le puede Atribuir La energía Hacia la persona Al cuerpo De la persona Interesante Todo tipo De enfermedades Se Se Producen Generalmente Por emociones ¿No? Acá viene Lo que significa El Pensamiento Los pensamientos Negativos Van directamente A afectar Alguna parte De Cuando uno De repente Ha tenido Una impresión Muy fuerte Ese 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 Trauma Afecta Al cuerpo En la parte Más débil Y lamentable Lo Lamentablemente Lo desequilibra Una enfermedad Así es ¿Qué es? Una enfermedad Es el diagnóstico De un De un médico Donde dice ¿No? De que existe Una desregularización O una De regulación De nuestra Armonía Interior Sea En cuestiones De una Acidez Sanguínea O celular ¿No? Está Demasiado Ácido Nuestro cuerpo Por ejemplo Tenemos muchos gases Un mal aliento Estamos en constante Renegar Son efectos Propios Estamos en una Sobre excitación De constantemente Continuar En hábitos malos Estamos En un En un Cuerpo ácido Y hay algo Interesante ¿Eso queremos Para nuestras Generaciones? Pues no Ahora al hijo Al sobrino Al alguien Uno tiene que Instruirse un poco Para evitar Darle Nuevos Los pesares Antes Antes no Lo sabíamos Ahora lo Estamos Sabiendo Yo tampoco Sabía Pero ahora Hay que Enseñarlo Nosotros somos Nuestro cuerpo Está sufriendo Sea por prueba O expiación Pero Siempre Con una Responsabilidad Ya hemos Escrito esto Al principio Mirar la paja En el ojo Genoma Carrea una Gran responsabilidad Emocional Ya no Miremos la paja En el ojo Genoma Empecemos A investigar Más Que comida Debo ingerir Que es lo mejor Entonces Vamos a encontrar Mejores cosas Cada vez Ahora Nuestro cuerpo Es el laboratorio Perfecto Que también Ayuda a regular Si es que El ácido Está demasiado Y lo alcalino Muy poco Entonces se regula Se autorregula Solo Cuando está El cuerpo bien Pero si no está bien Ya está desordenado Y nosotros Tenemos una mala ingesta Un mal comportamiento Emociones Terribles O antiguas Entonces Una desregulación Total Ese es el estado Enfermo Pero la enfermedad Realmente existe Hay una pregunta También filosófica La enfermedad No existe Pero La desregulación Si Si uno Lo regula Y lo ordena Y lo equilibra Sea con el biomagnetismo Sea con el curso Con una constante Moralización Con un buen Comportamiento Lo que va a suceder Es que vamos a mantener Reguladitos Equilibrados Tal vez Se nos pase Comimos La comida Que no debíamos A la brasa Por ahí O un Como Broster O tus vegetales Con mayonesa Así Entonces Se pasa A veces Entonces ¿Qué sucede? Tenemos que volver A alcalinizarnos ¿No? Y buscar Regularnos Y no es Otra cosa Más que El conocimiento Otra vez Buscar El gusto Medio El gusto Medio De nuestros Excesos Por ejemplo Si estamos Hablando de comida Todo se basa En el sensualismo Porque queremos Algo rico ¿No? Al paladar Pero también Es rico Lo vegetales Diga Acá En el punto Del filósofo Blevins Él Este Refiriéndose Ya Tanto a Descartes Como a ¿Cómo se llama el otro? Espinosa Espinosa Él Él Agarra Y dice Y aquí Junto al Pensamiento Consciente Pone Llevins La actividad Subconsciente Del espíritu ¿No? Justo lo que Estamos tratando En este momento ¿No? O sea La actividad Consciente Es la que Nosotros Este Conscientemente Tenemos pues Nuestras conductas Nuestra forma De De alimentarse Todo Que Este Es Es Diario ¿No? Tenemos Las actividades Diarias De una u otra Manera En el día Por ejemplo Se toma desayuno Se trabaja Se almuerza Se vuelve a trabajar Pues Tienes diversiones Son Las actividades Pero Pero la parte La actividad Subconsciente Es la que Soporta Todas Esas Situaciones O Más que Soporta Es la que Esa actividad Subconsciente Es la que Está pendiente De todo El 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 Pensamiento De que Puede Generar En la actividad Normal ¿No? ¿Cómo? ¿Qué opinión Me daría Eso Por eso Entramos Un poco A la Psicología Hablamos Del Subconsciente Y De Consciente Y Consideramos Que Lo Consciente Es el Estado Del Despierto Y El Subconsciente Es el Estado Dormido O Del Sueño Para Nuestra Materia Ontológica Filosofía Espiritual Resulta Ser Al Revés El Estado Del Sueño Es El Estado Del Yo Es La Naturaleza Real Del Yo Donde Uno Capta Información Y Se Autocorrige Por Eso Es que Puedo Ser Un Gran Parrandero O Comer De Todo Lo Negativo Pero En El Estado Del Sueño Uno Sabe Que Es Lo Que Tengo Que Hacer Pum Despiertas Y Solo Tengo Impresiones De Que Corregir Nada Más Impresiones Vagas Por Eso Decimos El Subconsciente O A veces Aflora Comportamientos Nuestros Que No Son Tan Naturales O Formas Escondidas Por Ejemplo Que Hay Pensamiento Sentimiento Y Voluntad En El Sentimiento Rencoroso No Yo No Soy Rencoroso Pero Tal vez Tenemos Rencores Guardados Ocultos No Celoso Yo No Soy Celoso Lo Somos Y Todo Eso Está En El Subconsciente Entonces Para Nuestra Materia Ontológica Esto Es Al Revés Esto De Aquí Es Una Definición Psicológica Pero Leibniz Encontró Que En Esta Naturaleza Subconsciente Se Encuentra La Realidad Del Alma La Realidad Del Yo Entonces Que Sería Este Estado Del Despierto Estar Despierto Estaremos Realmente Despiertos No Necesariamente Si lo Estamos Pero No Estamos Conscientes O Estamos Conscientes Estamos Despiertos Pero Somos Conscientes De Lo Que Comemos Somos Conscientes De Haciendo Con Nuestro Cuerpo Somos Conscientes De Lo Que Estamos Haciendo Con Esta Vida Que Nos Va A Durar 60 70 80 100 Años Que Hemos Hecho No Entonces Realmente Hemos Sido Conscientes Parece Ahí Ya Pierde Valor No El Concepto Psicológico De Consciente Y Subconsciente Pareciera Que Es Al Revés Y Como Que Por Eso Que Tenemos Que Poner La Realidad Del Alma En Todo Momento Sea En El Estado De Despierto Y A Través De Oraciones Hacer La Oración La Ejercitación Número Uno Antes De Entrar Al Sueño Y Después A Levantarse Para Poder Estar Más Lúcido Cada Vez Cuando Uno Hace Más Oraciones Lo Que Va A Pasar Es Que Vamos A Tener Una Mayor Claridad Ese Plano Espiritual Hay Mucho Conocimiento Mucha Información Hay Muchos Seres Que Nos Ayudan Nos Influencian Influ Influencias Que Nos Influencian De Manera Positiva Que Quieren Lo Mejor De Uno Y Donde Está Eso Está Acá Bueno Acá Están Los Que Con Cuerpo Físico Están Pero Están Como Nosotros Pues Despiertos Y En Realidad No Conscientes Realmente De La Naturaleza Espiritual Hay Personas Ejemplares Benévolas Y Todo Pero No Son Muy Conscientes A veces De Su Realidad Espiritual Algunos Si Algunos No Entonces Busquemos Siempre La Realidad Espiritual Sea En El Estado Despierto Del Sueño La Propuesta De La Clase Es Esta No Es Esta Esta Lo Encontró Leinís Pero Se Cogió De Un Concepto De La Psicología Entonces Para Que Se Entienda Para Que El Público Lo Entienda En Ese Entonces Leinís Al Estudiar Un Poco Más Esto Se Fue Pues De Que Hay Una Realidad Del Alma Ya Entendimos Con Espinosa De Que Hay Una Creación Y Habló De La Filosofía ¿Verdad? Ahora Vamos a Ver A Kant Ahí Mismo En La Dieciséis En La Penúltima A Ver Kant Manifiesta Lo Tiene Segunda Última Ahí Está Esa Kant Manifiesta Que El Hombre Posee Tres Facultades De Conocer La Sensibilidad La Sensibilidad Al Entendimiento Y La Razón ¿Cómo Es? Otra Vez La Sensibilidad Kant Manifiesta Que El Hombre Posee Tres Facultades De Conocer La Sensibilidad El Entendimiento Y La Razón Ya Esto Es lo que Encontró Kant Por eso Encribió El Libro La Teoría De La Razón Pura Sensibilidad Entendimiento Y Razón Para Kant Siguiente Para Fue Usted Mismo Siguiente La La Sensibilidad Presenta Al Fenómeno Al Entendimiento Estas Dos Facultades Se Mueven En el Campo De La Experiencia Real Y Posible Y Por Tu Mediación Podemos Llegar A Adquirir Conceptos De Objetos Realmente Existentes Yo leo La Siguiente La Razón En cambio Pretende Progresar Allende Toda Experiencia Posible La Razón En su Uso Lógico Puede Ser Definida Como La Facultad De Concluir Mediatamente A Diferencia De La Deducción Inmediata Que Es Función Del Entendimiento En El Uso Real Como La Facultad Trascendental Que Produce Ella Misma Conceptos El Uso Lógico De La Razón Consiste En El Razonamiento Mediato Bueno Esos son Los Filósofos Y si Leemos Más Profundiza Mucho Más Pero ¿Qué Sucedió? Entonces Descartes Habló Del Pensamiento ¿Verdad? Pensamiento Espinosa Encontró La Substancia Única Habló De Dios Leibniz Habló De La Realidad Espiritual El Subconsciente La Realidad Espiritual Y Kant Encontró Entendimiento Y Razón Como parte Del Pensamiento La Sensibilidad De Los Sentimientos Que Los Sentimientos Manifiestan Y Concretan Todo Lo Del Entendimiento Y La Razón Es decir Nuestros Sentimientos Si se dan Cuenta Si yo Por Orgullo Hago Pienso Que las Cosas Tienen Que Ser Como Quiero Estoy Materializando Acciones Nadie Hablaba De Voluntad Eso Ya Viene Por Acá Con Ribay Vamos A ver Y Seguimos Por Aquí Ahí Está Si Habló Kant Ya Tenemos En la Página 17 En la Crítica En la mitad Ya Dice En la Crítica De la Razón Pura ¿La Tienen? Si Partía Kant Del Hecho De la Existencia De la Ciencia Del Conocimiento Teórico De Igual Manera En la Investigación Del Orden Moral De Que Se Ocupa De la Crítica De la Razón Práctica Partirá Del Hecho De la Existencia De la Moralidad Y Hay Unas Líneas Que Dice A La Libertad B La Inmortalidad C Causa Primera A La Libertad Con la Metafísica Kantiana Se Establece Como Una Única Condición Requerida Para El Hombre Que Sea Libre Si El Hombre No Fuera Libre Es Decir Si No Estuviera Colocado Fuera De la Causalidad Empírica Que Enlaza Unos Fenómenos A Otros No Podría Ser Determinado Por Una Máxima Inteligible Ni Obrar En Virtud De Una Forma Meramente Formal La Libertad Es Un Postulado De La Razón Práctica Es decir Aquí Al Cuadrito Señalaba Kant De Que La Libertad Venía Por Ser Una Cuestión Lógicamente Razonable Que Debía Existir La Libertad La Libertad ¿Y Que Es Para Nosotros La Libertad? La Voluntad Ahí Se Dan Cuenta De Que Nuestra Filosofía Se Basa En Esto Pensamiento Sentimiento Y Voluntad Pensamiento Sentimiento Y Voluntad Todos Los Filósofos Coincidían En Lo Mismo Solo Que Le Ponían Algunas Palabritas Más Para Distinguir El Entendimiento De La Razón Sensibilidades Realidades Y Situaciones Y Todo Fue Progresando A Lo Largo De La Historia Entonces Realmente Estuvimos En Un Periodo Sin Sin Un Progreso Intelectual Si Si hubo Progreso Intelectual Lo Difícil Era Aplicarlo Porque Sus Palabras Eran Muy Difíciles En Su época Actualmente Nuestra Filosofía Es Muy Sencilla Este Cuadrito Si se dan Cuenta Lo Repetimos En Todas Las Clases Pero Resume Toda La Metafísica Toda La Historia De La Filosofía O sea Eso es Lo Que Tienen Que Entender La Filosofía No Es Difícil Es Sencilla Mientras Más Práctico Y Más Sencillo Encontrarán Las Respuestas Más Prácticas Y Sencillas Si Ustedes Deciden Complicarse Están Complicándose La Vida Entonces Ellos Hicen Complicado La Vida Y Hacían Manuales Y Textos Pero Fue Parte Fue Necesario Para Poder Encontrar El Resume Pensamiento Sentimiento Y Voluntad Ahora La Siguiente Hoja El Dieciocho Tenemos A ver De lectura La Primera Línea Bien Si Rival Se Propone No Desde el Comienzo Arriba Si Arribita El Hombre Se Aprende A sí Mismo Como Persona Moral De Modo Que Demostrable De Modo No Demostrable Pero De Inmediata Invenencia Para El Sujeto Ya Cuando Se Dice Aprende Es Captar El Hombre Se Capta A sí Mismo Como Persona Moral O sea Persona Moral Significa Espíritu Nosotros Como Sabemos Que Somos Espíritu No Lo Veo Mi Espíritu Pero Tengo El Pensamiento Las Ejercitaciones Que Hemos Hecho Y Cerramos Los Ojitos Visualizamos Eso No Sale De Las Neuronas No Sale Del Cerebro Ni Del Cuerpo Eso Es Lo Que Somos Ahora Ese Orgullo No Hay Un Órgano Del Orgullo No Hay Un Órgano Del Rencor No Hay Un Órgano Del Interés Personal Eso Está En Mi Ser Ahora La Libertad La Voluntad La Facultad De Decidir Tampoco Hay Un Órgano Por Eso Es Que Las Tres Facultades Esenciales Están En Mi Como Ser Esencial Y Como El Hombre Se Capta Entonces A sí Mismo Como Persona Moral Como Ser Esencial De Un Modo No Demostrable Pero Con Inmediata Evidencia Para El Sujeto Es 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 Por Los Efectos Se Conoce La Causa Entonces Solo Por Los Efectos Es Que Conocemos De Que Hay Un Mundo Espiritual De Que Somos Más Allá De Un Cuerpo Físico Causa Y Efecto Solo Por Los Efectos Entonces Tengo Problemas Hay Algo En Mí Que Está Mal Y Que Estará Mal Tal Vez No Lo Sé No Lo Veo Por Eso Hay Que Buscar Progresar Intelectualmente Y Moralmente Y Vamos Encontrando Respuestas Y Ahí Viene El Último Rival Siguiente Usted Mijo Rival Se Propone Recorrer Un Camino Distinto Al Que Transita K Para Llegar Al Mismo Punto De Conocimiento Siguiente Al Establecer Su Sistema Filosófico Rival Parte Del Primer Motor Que Pone Todo En Movimiento Causa Primera De Todo Lo Existente Es Suprema Sabiduría De La Cual Emana Todos El Saber Siendo Así Forzosamente Debe Ser Inmutable Su Su Veran Mente Justo Y Bueno De Quien Habla Al Hablar De La Causa Primera De Quien Considera Usted De Rival Rival Lo Dice Claro Que Si El Habla Sobre La Causa Primera Que Es La Suprema Sabiduría Que Emana De Todo El Saber Del Ser Inmutable Soberanamente Justo Y Bueno A ver Quien lo dice De Dios Listo Genial La Causa Primera Es Dios Es El Creador Es El Creador Es El Creador De Todo Lo Creador Es El Encuentra Nuevamente Lo Que Espinosa Decía ¿Verdad? Pero Lo Decía De Un Modo Difícil La Substancia Única Lo Decía ¿No? Pero Ya Rival Lo Denomina Causa Primera ¿Recuerdan La Línea De Los Filósofos? Cada Uno Buscaba La Causa El Origen Algunos Lo En En El Agua El Fuego El Aire ¿No? La Tierra Y Después Los Socráticos Lo Encontraron En El Cerro Pero Pasaron Mucho Tiempo Y Cada Uno Encontró La Causa Para Cada Uno De Ellos El Pensamiento Para El Dios La Realidad Espiritual Pensamiento Sentimiento Y Libertad Y Rival Encontró Que Es La Causa Primera Hay Todo Un Por Que Para Todo Todo Lo Existente Y Todo Lo Que Me Acontece Porque Hay Una Causa Primera Y Todos Los Filósofos Que Hemos Estudiado También Coincidieron De Algún Modo Alimentaron La Comprensión Para Llegar A Esto Siguiente Don Francisco De Sus Propuestas De Sus Propuestas Se Desprende Que Hay Dos Elementos Esenciales En La Creación Espíritu Y Materia Siguiente El Primero Constituye El Principal Inteligencia Del Universo La Segunda Es Conocida Solo En Cierto Grado O Estado Y Desconocida En Niveles De Concentración Y De Rectificación Que Escapan A La Posibilidad A Todos De Los Hombres De Ciencia Siguiente Afirma Rival Que Estos Dos Elementos Son El Inicio De Todo Una Derivación De La Unión De Ambos Principios Es La Individualización Esencial Inteligente El Dios Hecho Persona Siguiente El Hombre Por Consiguiente Es Una Dualidad Física Y Anímica Esa Persona Se Manifiesta En El Ejercicio Permanente De Tres Facultades Que Lo Son Propias Pensamiento Sentimiento Y Voluntad El Dios Por Su Condición Esencial Individual Tiene La Posibilidad Del Autoconocimiento Mediante El Análisis De Sí Mismo Siguiente Como Sujeto Observador Y Objeto Observado Accede Al Saber De De Que Dos Puntos Que Es Como Es Quien Es Su Origen Y Su Destino En Ese Recorrido De La Persona A Través Del Auto Análisis El Hombre Accede Al Conocimiento De Su Estatura Moral Y A La Posibilidad Cierta De La Reforma Interior Finalmente Como Esencia Individual Rival Coloca Al Yo En El Camino De La Inmortalidad Listo Que Dijo Rival Causa Primera Basado En Espíritu Y Materia Entonces Y Al Final Dijo Y El Espíritu Es Inmortal Ok Entonces Que Sucedió Rival En Que Momento Apareció Dijimos De Que Apareció En Los 1800 1812 Más o Menos 54 Aproximadamente Hay Hay Algo Interesante Que Lo Vamos A Ver Tal Vez En Otro Momento En Los 1800 Empieza A Haber Una Explosión Espiritual A Lo Largo De La Esfera Terrestre Es decir En Todo El Mundo En Todas Partes Del Mundo El Plano Espiritual Se Manifestó Se Manifestó De Diversas Formas Muchos Con Inspiraciones Creando Nuevas Religiones Muchas Inspiraciones Para Crear Mejores Sabidurías Y Planos Espirituales Donde Manifestaron Realidades Desconocidas Para el Hombre Tuvo Que Ser A Partir De 1800 Recién Porque Hubo Un Momento Muy Muy Controlado Por El Sistema Por Por Los Reinados Y Las Monarquías Donde No Dejaban Que La Población Surja En Conocimientos Recién A Partir De 1800 Empieza El Renacimiento Porque Le Llamas La Épo De Renacimiento En Historia En La Literatura O En La Filosofía Porque Renacen Los Autores Con Total Libertad De Expresión Antes No Eran Los Mataban Si Tú Hablabas Algo O Te Hacían Quemar Tus Propias Teorías O Te Mataban Y Así Estaban Muchos Nicolás Copérnico Que Habían Ya Visto Una Serie De Cosas Estaban Los Buscaban Para Matarlos Galileo Galilei Tuvo Nicolás Copérnico Tuvo Que Desistirse De Muchas Teorías Expresamente Porque Si No Lo Iban A Matar Como Como Si Fuese Un Brujo Brujos Hasta Estas Épocas De 1800 Todavía Había Quema De Personas Consideradas Brujas Y Estas Personas Eran Gente Que Tenía Una Gran Conexión Con El Plano Espiritual Ahora Esa Esa Conexión Influencia Espiritual No Necesariamente Era Buena Había Mundos Espirituales Negativos Y Perversos Que Obsesaban A Las Personas Y Evidentemente Parecían Endemoniados Y Por eso Muchos De Ellos Los Quemaban Porque Consideraban Que Eran Endemoniados Demonios Y Todo Eso Entonces Tenía Un Porqué Pero Empezó A Haber Una Explosión Como Decir Una Explosión O sea Un Crecimiento Del Mundo Espiritual Para Manifestarse A Partir De Los 1800 Y Salieron Un Sin Número De Teorías Y Personas Con Mucha Revelación Con Mucha Información Espiritual Y Empezaron A Tener Lucidez Pero Ahora ¿Cómo Reconocemos Lo Bueno Y Lo Malo Ya Sabemos Por Los Efectos Se Conoce La Causa Entonces Si Alguien Muestra Un Conocimiento Que Te Abre Luces Mejor Moralmente La Causa Es Buena Viene De Un Plano Espiritual Bueno Si Uno Muestra Un Conocimiento Que Te Va Por Ejemplo Todo Lo Que Vivimos Un Conocimiento Tan Comercial Que Nos Enferma Y Que Nos Mantiene En El Error Realmente De Donde Viene También Viene De Un Mundo Espiritual Negativo Entonces Eso Sucedió Y Ha Sucedido Si Uno Lo Ve Y Quiere Ser Imparcial Con Todo Ha Sucedido Siempre Pero En Los 1800 Se Notan Más Porque Empezaron A Tener Más Libertad De Expresión Todas Las Teorías Que Sucedió A Partir De Ahí Desde Los 1800 Hasta La Fecha Todo Cambió Se Dan Cuenta De Que El Yo Se Basa En Lo Que Dijimos Pensamiento Sentimiento Y Voluntad Durante Todos Los Autores Que Hemos Visto Lo Dijeron Entonces Que Vamos A Hacer Con Este Conocimiento Ahora Tenemos Que Ya Estamos Algo Más Instruidos En Filosofía Universal Se Dan Cuenta Que La Filosofía No Ha Sido Tan Difícil Lo Hacían Difícil Pero La Explicación Es Más Sencilla Y En Lo Sencillo Hay Verdades Profundas Donde Uno Puede Analizar Muchas Cosas Entonces ¿Qué Son Esas Profundidades? Nosotros Nuestros Pensamientos Nuestros Sentimientos Y Nuestra Voluntad Ejercemos Voluntad O Hacemos Lo Que Otros Dicen Nuestros Sentimientos Estarán En Justa Medida Uno Siempre Quiere Decir Si Estar En Justa Medida Estoy Bien Pero Uno No Sufre Por Ser Bueno Uno Sufre Porque En Realidad Los Sentimientos Están Desregulados Entonces Tenemos Que Ordenarlos Las Enfermedades Estamos Encontrando La Definición Que La Enfermedad No Existe El Espíritu Está Sano Pero El Cuerpo Está Desregulado Hay Que Regularlo Entonces Tenemos Un Curso Tenemos Buenas Orientaciones Tenemos El Biomagnetismo Tenemos Muchas Formas De Poder Pegarnos A Algo Más Positivo ¿Alguna Pregunta Hasta Allí? El Material Inicial Más O Menos Las Tres Primeras Hojas Ya Lean Lo Ustedes Para Que Puedan Instruirse Mejor Y Ahora Les Voy A Para Concluir Y poder Retirarnos A vuestras Casas Les voy A contar Lo que Le conté Al señor Al principio Antes de que Viniesen Todos Esta es Una Alegoría Pero Vamos A Razonarlo Cada Uno Lo Razona Para Sí Mismo Y Con Eso Terminamos Ya Era Así Era Un Una Persona Flaquita Flaquita Y Toda Huesuda Y Sin Carnes Así Todo Magro Sin Carnes Y Esta Persona Era Muy Debilucho Y Se Le acerca Al Maestro Y El Maestro En Su Sabiduría Le dice ¿Qué Necesitas? Quiero Cambiar Quiero Ser Mejor Sufro Estoy Enfermo Ok El Maestro Le dice ¿Ves Esa Roca? Una Roca Sí Gigante Ya Te mando Que en Un Año Empujes Esa Roca Dice Sí Lo vas a Hacer Un Año Vuelvo En Un Año Y El Maestro Se Fue Y ¿Qué Pasó Con Esta Personita? Empezó A empujar Por La Roca Y No Movía Pero Nada Ni Un Mil Y Así Pasaron Días Más O Menos A la mitad Del año Se Sentía Frustrado Ya No Lo Empujo Al Y No Lo Movía Nada Ya Estaba Terminando El Año Y Dijo Ya Podría Hacerlo De Algún Modo No Podía Terminó Todo El Año Y No Pude Hacerlo Y Vino El Maestro Y Todo Acongojado Triste El Maestro Le Pregunta ¿Por qué Estás Así? Ah Porque La Tarea Que Me Diste De Empujar La Roca Muy Difícil No Puedo No No Logré No Pude Mover Ni Un Centímetro Y Estaba Triste Acongojado Medio Rabioso Mal El Maestro Le Dice Pero Yo No Te Dije Que Lo Movieras Yo Te Dije Solo Que Empujes La Roca Durante Un Año Y ¿Cómo Estás Ahora? Y Le Revisan Fisiológicamente Tenía Un Poco Más De Músculo Ya Se Levantaba Estaba Algo Mejor Y La Sabiduría De Esta Alegoría Era Esa De Que En Nuestra Vida Es Muy Posible Que Los Lo Que Llamamos Imperfecciones Morales O Conductas Erróneas O Pecados Si uno Lo Quiere Decir Es Tan Terrible Y Nos Va A 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 Buso De Seguir Empujando Y Empujando A 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 Que Mis Fuerzas No De Entonces La Alegoría Es Esa No Nos Sintamos Mal Si a A veces Tenemos Conductas Que Todavía No Podemos Manejar En Nosotros Alguna Cólera Algún Resentimiento Alguna Cosa Pero Estamos Siendo Cada Vez Más Fuerte Espiritualmente sigamos empujando esa roca tal vez no la movemos tal vez en esta vida material no, pero espiritualmente ya estamos más fortalecidos cada vez nada más esa es la alegoría espero les haya servido busquen de utilizarlo y listo y talito apaga entonces señores de la transmisión me despido hasta la siguiente semana hasta el martes a las 7 de la noche otro tema, ya nos quedan pocas clases chau